Parceritos, bien, ok, aquí con un novio para el canal, esta vez aquí recién abrimos el juego hoy domingo que se supone que era que venía el evento de experiencia y todo eso para subir de nivel o sea, no especificaron bien, pero se supone que era hoy, ¿no? y pues vamos a ver o sea, apenas vengo entrando al juego, estoy haciendo todo lo que hago normalmente reclamar estas vainas y comprar esto, que nunca está de más, la verdad bueno, nos reiniciaron este evento de nuevo, creo que hoy acababa y lo pusieron otros tres días la verdad pues, el evento no está mal, yo lo único que hago es comprar casitas de coleccionista y esto, estas fichitas de ropa y pues al parecer no nos metieron ningún evento o sea, al parecer todo sigue normal, o sea, nada, ya no, con el pase de élite ya, no sé, ya ahí murió no van a poner ningún evento, tal vez me había equivocado que en el mensaje que ellos publicaron que pienso que es para subir este nivel, el nivel del personaje o sea, este progreso, el crecimiento pensé que era el pase de batalla, pero pues vamos a completar el pase tocó así, comparando niveles porque pues no hay de más, ¿verdad? y pues acá completamos el pase de nivel 100 tocó comprar los niveles porque realmente no metieron ningún evento si ustedes pueden completar el pase, si pueden comprar niveles, háganlo porque al parecer no viene ningún evento así que pues aquí yo la verdad solamente era por completarlo no es que use mucho a cazavientos pero pues la skin está bastante buena pues no se podía perder, ¿verdad? pero bastante mal ahí que no nos metieron un evento pero pues ya que se le puede hacer, ¿verdad? aquí completamos el pase espero y ustedes, si... yo la verdad me tocaría por ahí recargar otros 300 para poder comprar el otro pase pero pues no me quería quedar sin la skin, ¿verdad? así que pues por eso compré los niveles pensé que venía otra semana pero en realidad no hoy que es hoy es 11 y el pase de batalla acaba el 19 así que tal vez, o sea, tal vez no sé si esté equivocado pero en 3 días pueda que venga ese evento si no, pues... ya completé el pase y si no, pues perdí... perdí... si viene el evento pues perdí lo que fueron los 600 de oro y pues acá ya podemos lo que es intercambiar esto aquí que solamente tengo 15 igual quería esto por eso lo... quería completar el pase este marquito de la temporada 1 y parceritos, este video... yo no había subido video hoy porque pensaba que venía un evento nuevo y les quería traer un videíto sobre el evento pero ya que no se pudo pues tocó un videíto de... completando todo el pase así que mañana si les traigo una partidita de consejos o... qué próximo video quieres que les traiga por ahí no sé, retos o... clasificatoria solo versus escuadra que les ha gustado demasiado eso y muchísimas gracias por el apoyo y ese ha sido todo el videíto por hoy es un poquito corto pero... no los quería dejar sin videíto hoy así que... la buena parceros ahí nos estamos hablando ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.